La persona que veis a continuación es un joven de 23 años llamado Yun Wei, que vive en la aldea de Gongchuan, en Guangxi, al sur de China, y que no puede caminar ni hablar, sólo puede arrastrarse por su jaula. Desde los dos años esta persona fue encarcelada en una especie de jaula de madera. Sus padres decidieron que debían de encerrarle por su propia seguridad. Así que lleva 21 años de su vida sin poder salir de la jaula de madera. Impresionante, ¿no? Impresionante que haya personas que sean capaces de dejar a sus hijos de esta manera. Hay que valorar también la situación de pobreza a la cual estaba sometida la familia, porque esta familia no tenía dinero para tener a una cuidadora cuando ellos se iban a trabajar. Así que, debido a eso, optaron por encerrarle en una jaula para que no le pasara nada. Debido a que tenía graves problemas mentales, pues corría el peligro de que le pasara cualquier cosa si le dejaran por la casa. Así que cogieron la jaula de madera y metieron a su hijo en esta jaula por más de 21 años, hasta que se informó de esta noticia. Es increíble ver las decisiones que toma el ser humano. Muchas veces decisiones que son demasiado fuertes e injustificadas, como es el caso de este niño. Ni un niño de dos años que fue encerrado y a partir de ahí no volvió a salir ni a ver la luz del sol. Quedó completamente olvidado y, bueno, con 23 años no sabe prácticamente nada de la vida. A pesar de tener discapacidad, yo creo que esta persona podía haber tenido el derecho a una vida mejor. Se podían haber volcado más en él. No sé qué opináis acerca de esta noticia, pero a mí me parece una crueldad tener a un ser humano 21 años metido en una jaula de madera. No sé qué opináis acerca de esta noticia. No sé qué opináis acerca de esta noticia. Tadja lo leído Schulta urlula en aquelancé si nos ind Everybody quiere decirte, culture y tal, además y le langue ch었an, Gracias por ver el video.